¡Qué buena sorpresa! ¿De dónde salió la bolsa? ¿De qué momento? Te dije que la tenía en la mano, vos no te diste cuenta, no prestaste atención. Mentira, si yo re presto atención a todo. Ok, hoy cumplimos dos años de casados. Sí, así que Flor me hizo una sorpresita, vinimos a un hotel acá en Tulum. El año pasado Nico me habían sorprendido a mí, así que hoy lo voy a sorprender a él. Vamos a ver si te gusta. A ver. Está medio oscuro. Está medio oscuro, mira. ¡Buena! ¡Eso! ¡Campeona! ¡Mirá ahí! ¡Qué lindo! ¡Mirá qué bueno! ¡Buena! No, está muy bien. ¿Qué hay atrás de la cortina? ¡Abrila! A ver. ¿Se abre por acá? No sé. No se abre por acá. ¿Cómo se abre? No se podía abrir. ¿Qué? ¿Por qué se abre la cortina? Ok. No, pará, pará. Ahí está. No, ¿por dónde se abre? ¿Qué? Problemas con la cortina. Ah, del otro lado, del otro lado. ¿Seis horas y media después? ¿Qué? Buena. Mirá. Wow, qué buena onda. ¿Te gusta? ¿Qué? 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 Tenemos una pileta privada. Con vista al mar Gracias La bañera es lo más Micro bañera acá Hoy dormís ahí La vista es todo Ay, pero que bonita Este es el baño, me gusta el baño Te invito al baño Te invito al baño, mira que lindo Me gusta el arte Esta vista es increíble Miren lo que es la vista Bueno, este es El hotel desde la playa Miren A la tarde salimos a caminar por la playa Ya no Hay muchas piedras Estoy picando Tulum es una zona super bonita de la ribera maya, así que si vienen para acá tienen que conocer sí o sí Por el almuerzo Bueno, yo me pedí un ceviche negro Tiene una pinta increíble ¿Vos qué te pediste? Una pasta al pesto, miren lo que es No quiero, se me va a caer Ahora vamos a probar la bañera Pero eso no se lo vamos a mostrar No se me abre No se me abre Girale un poquito No me da miedo Le escondí un regalo Le escondí un regalo a Flor en el auto Lo traje hasta acá, ella no sabe nada Obviamente porque es una sorpresa Ella no se lo espera Nunca salí de la casa y no sabe como lo agarré Como lo compré Pero siempre me las ingenio Para sorprenderla en los aniversarios Ahora se lo voy a dar a ver como reacciona Pero pará, me parece que no te queda bien así Por ahí con esto te queda mejor Tomá ¿Qué es esto? Un regalito ¿Estás loco? ¿Estás bien? Fíjate, a ver No fue nada, no Habíamos dicho que no Primero me voy a dar la carta Los globos Nico Nico Nooo Que yo quédese la carta Y me fui a con la carta ¿Y dónde lo sacaste? Estaba escondido abajo de la cama Pero si yo no me di cuenta ¿En qué momento tenías esto? Estaba abajo de la cama Todo el tiempo lo traje en la mano Mentira ¿De dónde salió la bolsa? ¿En qué momento? Te dije que la tenía en la mano Vos no te diste cuenta No prestaste atención Mentira Si yo re presté atención a todo ¿Y ahora dónde la había escondido? Estaba ahí detrás de la cama Gracias Ahora le voy a sorprender a Nico Y la luna Y la luna El corazón Nos encontramos una tortuga gigante Wow Wow Resulta que de julio a octubre Es el desove de las tortugas verdes Y justo nos cruzamos con ellas Estuvimos ahí un segundo Pero no las queríamos molestar Pero eran enormes Bueno Acá amaneciendo ¿Só Mental? No 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 8 de la mañana. Hoy nos levantamos tempranito para desayunar. Vimos el amanecer a las 6 y media. Sí, nos despertamos porque había una tormenta. Los rayos nos despertaron. Y ahora vamos a desayunar. Yo me pedí de desayuno unas tostadas y Nico un omelette. Por lo general, después del desayuno nos gusta hacer una rutina de entrenamiento para empezar el día full. ¡Muy bueno! ¿Qué vas a hacer? Ahora vamos a almorzar con esta vista increíble. Saladita. Que rico, y bueno, pedimos de vuelta otra pasta Porque estaba genial ayer Hacía mucho que no comíamos pasta Bueno, ya nos estamos yendo La pasamos super bien Esperemos que les haya gustado este video Y ahora, el video que les prometimos De cómo nos vamos a dormir la siesta Si les gustó el video Denle like, compartan, comenten Y suscríbanse al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!